Humberto Eco solía decir que la estadística es esa maravillosa ciencia según la cual si un hombre murió empachado con un pollo y otro murió de hambre, los dos comieron medio pollo. Creo que eso explica claramente cuál es la visión de algunos partidos políticos sobre las situaciones sociales, de algunos cuadros militantes y de algunas situaciones militantes. A mí me parece que eso funciona en dos sentidos opuestos, uno cuando lo aplica a la derecha y otro cuando lo aplica a la izquierda. Me parece que los dos, cuando tienen mala intención, la diferencia es que algunos la tienen evidentemente siempre, cometen esa forma estadística. ¿A qué otra cosa le podemos llamar de ese modo si no a la mala leche estadística premeditada, cuando un personaje intenta compararme a mí con un personaje como Ricardo Ford, o cuando viéndose cuáles son las artimañas que la derecha teje y ejerce en mi contra, las artimañas comunicacionales que la izquierda teje y ejerce en mi contra, le vienen como anillo al dedo. Bueno, estos sectores políticos tan estadísticos al estilo de Humberto Eco son igualmente demagogos en sus ambiciones de poder cuando se olvidan de que la realidad los desenmascara, les quita el maquillaje y los deja tosiendo en seco, y tosiendo sus propias palabras que se las tienen que meter en el culo a veces, muchas veces.